Maíto, el unidista de... Vida loca ¿Qué pasa? Vida loca Loca, loca como yo Vida loca Buenas Vida loca Vida loca Loca, loca como yo Maíto, me cuesta mucho trabajo Sí Esta entrevista ¿Por qué? ¿Por qué? Primero porque... Está bien, pero después de Pascua esto Sí Yo creo que es excesivo ¿Por qué excesivo? ¿No tiene que ver esto excesivo? El lazo, las orejas ¿Qué tiene que ver esto? Estás homofóbico hoy por gusto, papi Bueno, papi no, papi no, carlucho Me gustaría que me dijera carlucho Ah, no, carlucho Yo te lo digo con amor, yo no te lo digo con... Yo te digo, no hay odio, nada de eso Sabe que no te quiero y te respeto Yo lo primero que quisiera, porque estuve en la Semana Santa Hacerle una entreguita a los muchachitos Para mí es como el tico Aquí vamos Mira, mira que lindo para los muchachos Reparte a los muchachos y si alcanza para ella le das algo a ella Y este también Ustedes que no tuvieron tiempo de encontrar los huevos Te voy a dejar aquí una cestica No los tires, que se rompen los huevos Esta cestica es para todo el colectivo aquí Mira que lindo, bonito Y el tuyo Y este es tuyo Sabe que me gusta porque es un huevo con costuras y almidada Y claro, claro, claro Almidada nos encanta lo que es el deporte Viste que detalle Ahora he pasado una Semana Santa Ay, por tu madre, por tu madre Pero los lunes, los lunes Yo ahora veo una pila de gente sentada en la casa mirando esto Porque esto es lo que te relaja Tú sabes que estoy haciendo una campaña allá a nivel de Miami Day Para quitar los viernes Sí De trabajar Ya hay ahora una tendencia Que hay gente que quiere trabajar nada más seis horas Seis horas de lunes a viernes No papi, no me parece No Quitar el viernes, trabajar Quitar el lunes, trabajar Marte, miércoles, jueves ¿Te acuerdas que te lo explico una vez? Y el viernes a la mitad ¿No es verdad? Y ya más nada Ya el lunes es el día más pesado de la semana Hay que cogerlo libre Cuando pase el tiempo, por supuesto El martes va a ser el que va a caer en mar Ya veremos de aquí a allá Si el martes lo quitamos Claro Pero bueno, de todas formas Las costumbres que tienen aquí Con las tradiciones de la Pascua Las navidades Yo estaba hablando con Pascual Un amigo mío Un amiguito mío ¿Quién se llama Pascual? Sí Y recordando Él y yo estuvimos en una obrería Pero esas tradiciones aquí Ahí recogiendo juegos A mí de niño me hubiera gustado Haber cogido los juegos de Pascual De Pascua 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 Pero es que en Cuba todo era prohibido Oye, tú no te acuerdas Carlucci En Cuba Toda la gente que nació de 60 para acá Todo era prohibido No podía entrar a los hoteles Y te dicen Antes del 59 también ¿Quién entraba en los hoteles antes del 59? No, la gente de dinero ¿Y ahora quién entra? La gente de dinero Sí No podías comprar carro No, antes del 59 Ahora tampoco ¿Quién compra carro? Es que tiene dinero La misma historia No puedes tener dólares No puedes viajar Fíjate eso Y es todo Y pasa lo mismo con la religión Tú no podías ser religiosa en Cuba ¿No te acuerdas? ¿Cómo no? Tú no podías Bueno, imagínate Empezó con Lumab Y había un camión que ponían 21 y L ¿No te acuerdas? Que recogían a todos los 21 y L Exactamente frente a la Vitanova Ah, la Vitanova Ya era la otra esquina Yo tenía sangre para esos camiones Había que recogerse el pelo Si no iba a esto Y a ti nunca Bueno, me enfocé a mí en la pregunta Espérate Tú nunca viste Fuiste testigo De esas recogidas que hacían allí Oye, era fuerte Yo me hice amiguito De los choferos de los camiones Ya yo le decía Aguérdame el mejor asiento Y estaba siempre el mejor asiento ahí Porque es que Cuba siempre ha ido De Faisán a la pasta de boca Y todo Y después con la religión Pasó lo mismo Tú no podías ser religiosa Hasta que un día El gobierno dijo Vamos a congraciarnos con el Papa Dieron el 25 Y el nacimiento de Chuchito Del niño Jesús Lo dieron feriado Quitaron el Domingo Rojo Lo pusieron Domingo Ramos Con R igual Domingo Rojo Domingo Ramos Pero entonces los militantes habían sido muy muy mal De todas las cosas Hasta tenían que ser religios Eran materialistas dialécticos Y tenían que creer en Dios Y en todos los santos Dime tú ¿O es lo real maravilloso? No, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Y ya te digo, y así pasaba con todo. Todas las prohibiciones, prohibiciones, prohibiciones. Y uno metiendo cabeza por aquí, metiendo cabeza por ahí.